presentamos entrevista son las doce horas con cincuenta y un minutos amigos a continuación vamos a dialogar con Rocío Rosero Garcés y es presidenta de la coalición nacional de mujeres del Ecuador bienvenida a Rocío buenas tardes gracias por aceptar este diálogo ustedes como miran el tema de la reforma a la ley amazónica bienvenida buenas tardes muchísimas gracias Hernán buenas tardes a ustedes amable audiencia nosotras con la concurrencia y de manera coordinada con la red de mujeres amazónicas hemos presentado un proyecto de reforma que está justamente orientado a incorporar en la ley de planificación de la región amazónica los principios y en las políticas públicas para la igualdad de las mujeres y la prevención de la violencia como elementos fundamentales esto ha significado un trabajo participativo se recolectaron alrededor de nueve mil quinientas firmas y se entregó la propuesta en octubre pasado desde entonces ha habido un trabajo con la propia comisión con el equipo técnico de director y hoy estamos a puertas de el informe del debate al al primer el primer debate del informe esto significa que después de haberse incluido algunos temas todavía hay algunos pendientes que la asamblea no ha incluido y que nos preocupa muchísimo el mayor de ellos tiene que ver justamente con los porcentajes de los recursos de la redistribución de fondos se asigna apenas un cinco por ciento del fondo más pequeño que es el fondo común que es un fondo para todas las para todos los casos de veinticinco millones anuales mientras que del fondo de desarrollo sostenible no se asigna un porcentaje de recursos cuando nuestra demanda ha sido por lo menos asignar el diez por ciento de recursos eso en montos cuánto se disminuiría con lo que ustedes proponen y lo que les están colocando ya en la reforma estamos hablando de alrededor de quinientos mil dólares para toda la región amazónica para los cuarenta y un cantones que es un monto absolutamente insignificante y no hay una decisión clara y firme por parte de los consorcios de los gobiernos de los gobiernos autónomos descentralizados para asumir la obligación de incluir las políticas locales de prevención de la violencia y de políticas de igualdad a nivel local nosotros estamos tomando la atención de las autoridades tanto de la asamblea nacional como en general de la opinión pública sobre un problema gravísimo que vive la amazonía ecuatoriana contradictoriamente al ser la en la región que más ingresos produce al erario nacional es la región en donde hay mayor niveles de pobreza y en donde hay violencias estructurales que están caminando junto a la vida cotidiana de las mujeres y esto se expresa en los datos que la última encuesta de violencia del dos mil diecinueve nos está señalando las en cinco de las seis provincias las mujeres de la amazonía tienen más altos índices que el promedio nacional así en morona santiago setenta y nueve de cada cien mujeres han sido víctimas de violencia en napos setenta y ocho por ciento en pastaza setenta y tres por ciento en zamora chinchipe setenta y dos en sucumbíos es casi se equipara al al promedio nacional aunque es un poco superior sesenta y seis punto tres por ciento y solo en orellana está en el cincuenta y seis por ciento se registran cuarenta y cinco femicidios eh muy durante el digamos desde que está vigente el tipo penal de femicidio y lo que sí debemos señalar es que la ola de violencia esta pandemia invisible que vivimos las mujeres y las niñas ecuatorianas no ha recibido la adecuada atención eh el abuso sexual el embarazo infantil el embarazo adolescente y el el embarazo por violación son realidades lacerantes frente a las cuales lo que ha habido es una respuesta de oposición por parte de la propia asamblea y del ejecutivo nosotras no vamos a cesar de señalar que eh la integridad y la vida de las niñas y las mujeres víctimas de violencia requiere de una acción pública de una acción del estado central del estado local de los gobiernos autónomos descentralizados eh con políticas sistemáticas y nosotros estamos planteando que hay que asumir que esos costos de la violencia tienen que ser abordados a través de una política sistemática como está previsto en la ley de prevención y erradicación de la violencia esto significa la posibilidad de invertir en atención primaria es decir antes de que ocurra la violencia no solamente en centros de atención a las víctimas y sobrevivientes que eso está bien y por supuesto que hay que fortalecer pero primerito hay que fortalecer las capacidades institucionales de las instituciones que tienen la obligación de cumplir con varias responsabilidades en salud en acceso a la justicia en atención a las víctimas las juntas cantonales de protección de derechos los centros de equidad y justicia y por supuesto esto requiere de un financiamiento sistemático sostenible que haga posible que funcionen de manera permanente por ejemplo los programas de prevención a través de las escuelas de familia a través de las escuelas de padres y madres en los colegios junto a los profesores etcétera no lo más rápido posible por asunto de tiempo han logrado ustedes dialogar con los asambleístas para que se incluyan en el proyecto de ley que entrará a primer debate en el pleno justamente para cubrir esas demandas y necesidades que ustedes tienen yo diría que hemos avanzado y gracias por la pregunta digamos si le ponemos un porcentaje estamos en un 90% de planteamientos asumidos por la comisión pero si nos preocupa tres temas esenciales el uno es el de financiamiento no no se apoya esta moción de que se dedique el 10% de los fondos de desarrollo sostenible y el 15% del fondo común porque esto nos posibilitaría tener una digamos implementar política pública de manera sistemática por otro lado el tema de la participación de las mujeres en el gobierno de la región amazónica es decir estamos proponiendo que haya una mujer autoridad local de las elegidas que vaya al consejo que integre el consejo pero también una representante de sociedad civil y un tema que es clave para romper los paradigmas en materia de trabajo y empleo que es el tema del empleo preferente usted sabe que la ley establece el 70% del empleo en la Amazonía debe dar preferencia a la población que allí reside nosotros planteamos que no quede en la ambigüedad sino que se asigne el 50% a los hombres y el 50% a las mujeres esos son como los tres temas peleagudos en este momento y hemos demandado en nuestras conversaciones con los y las asambleístas aliados la posibilidad de que apoyen estos planteamientos que son necesarios gracias gracias rocio muy amable tengo una buena tarde más gracias rocio rocero garcés ella es presidenta de la coalición nacional de mujeres del ecuador yo me despido amigos después de la pausa estará ya fernando currea con temas nacionales gracias a todos y suscríbete y